La Nuestra se fue para la disco Se fue a aguantar una mentira Como que no tiene dinero Está buscando un tema Un tema para que la mantenga Para que la saque y la llene de prenda Que pase de los 30 y no llegue a los 50 Esa muchacha anda buscando un tema Que la lleve a la disco y que la mantenga Que se la tire a un buen y la llene de prenda Que tenga mucho dinerito para que la lleve a la tienda Es que la niña se casó, esa es la esclava La que en la casa siempre se quedaba Así que coge el gamito, la jugada está apretada No me arrepenas loco, se acabó lo que sea No está, que se fue para la disco Se fue a aguantar una mentira Como que no tiene dinero Está buscando un tema Un tema para que la mantenga Para que la saque y la llene de prenda Que pase de los 30 y no llegue a los 50